Un saludo muy especial. El día de hoy, viernes 29 de abril, tuvimos nuevas encuestas de cara a la presidencia de la república. Les quiero compartir algunas de mis conclusiones. La primera sorpresa para algunos es que el candidato Federico Gutiérrez triplicó sin contar con el apoyo de Gaviria, porque recordemos que la encuesta se realizó antes de que se diera a conocer la decisión del Partido Liberal. La segunda sorpresa es que el candidato Gustavo Petro se estancó. En vez de crecer con relación a las elecciones pasadas, a las primarias, lo que hizo fue decrecer un punto, lo que podría estar indicando entonces que haber escogido a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial no le sumó votos, como esperaban muchos. La tercera sorpresa para algunos es que el candidato Sergio Fajardo sigue bajando en las encuestas, aunque ellos dicen que su mando en las calles. ¿En qué se ha equivocado el candidato? No lo sabemos. Lo cuarto es que Rodolfo Hernández obtuvo el tercer lugar en estas encuestas, pero se rumora que se va a unir a Fajardo. No se sabe si Fajardo se va a bajar y todos los que están hoy con Sergio irán con Rodolfo o a la inversa. ¿Creen ustedes que esta estrategia va a funcionar? Ya el tiempo lo dirá. ¿Y los demás candidatos qué? Saludes enviaron. Ingrid Betancur, Luis Pérez, el de la bandera. No sabemos, no responden. Esperemos a ver cuál va a ser la decisión y a quién van a apoyar, porque sumados todos sí dan un 3% que podría ser claro para la segunda vuelta. ¿Qué pasa en la campaña de Gustavo Petro? Está claro el efecto teflón que tiene el candidato, porque puede hacer lo que quiera y no va a perder un solo voto, pero tampoco está creciendo. ¿Será que le han costado los errores que ha cometido en los últimos días y las salidas en falso también de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez? Así las cosas, entonces queda un mes y aunque Petro sigue liderando las encuestas con una gran ventaja sobre los demás candidatos, es importante mencionar que Federico Gutiérrez viene dando una sorpresa en cuanto al crecimiento, de manera que no sorprende el estancamiento de Gustavo Petro, el descenso de Sergio Fajardo, pero sí lo hace el crecimiento exponencial del candidato de la centro-derecha y la derecha del país. Bueno, aquí algunas conclusiones en cuanto a las encuestas y los números que éstas nos pudieron suministrar. Luego quiero aclarar que siempre pondré en duda, y creo que no soy el único, la veracidad y la realidad de las encuestas en contraste con lo que pasa en las urnas. Pues algunos dicen que éstas están viciadas y eso no tendremos cómo probarlo. Por el momento tenemos que trabajar sobre los números. Pero bueno, al fin y al cabo, esta es mi opinión, estas son mis conclusiones. ¿Cuál es la de ustedes? Muchas gracias. Gracias.